Hola, bienvenido al canal. En este video vamos a elaborar un jabón con este molde que nos va a dar como resultado una macetita en donde después le vamos a poder rellenar aquí con, puede ser más jabón o puede ser, a mí se me ocurrió ponerle un poquito de sales de baño y encima le vamos a poner pues una plantita que obviamente también va a estar hecha de jabón. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es derretir mi base de jabón. Yo tengo aquí ya cortado y pesado 60 gramos de base de jabón de glicerina blanca y pues bueno, vamos a derretirla. Y bueno, ya está. Recuerda que tu base de glicerina, de jabón de glicerina, tú la puedes derretir a baño María o la puedes derretir en el horno de microondas, cualquiera de las dos maneras, la que a ti te acomode, la puedes utilizar. Voy a poner un poquito de alcohol para derretir un poquito las burbujas que se puedan llegar a formar. Le vamos a añadir su aroma, le voy a poner 10 gotas de este aroma que tengo por acá que es de chocolate. Ok, recuerda que los aromas como este que yo tengo aquí, pues son elaborados de manera sintética y pues solamente le dan a tu jabón aroma a diferencia de un aceite esencial que también además del aroma pues le está otorgando propiedades a tu jabón. De igual manera pues puedes utilizar cualquiera de las dos opciones y te va a funcionar, ¿sale? Bueno, pues voy a añadir un poquito de carbón vegetal o carbón activado que tengo por aquí en polvo. Le voy a poner, la verdad es que muy poquito, como que la puntita de la cuchara y lo voy a mezclar, pero no a que quede totalmente mezclado el carbón en mi jabón. Voy a tratar de que quede esta, pues cómo decir, como efecto marmoleado, algo así. Y así directamente lo voy a pasar al molde. Espero haber calculado bien la cantidad del molde. Según yo 60 gramos, pero vean, creo que me faltó. Entonces, bueno, aquí mismo voy a derretir más base. Vamos a ponerle otro poquito. Y a ver si con eso ya terminamos de llenar nuestro molde. De todas maneras, pues bueno, el efecto marmoleado es el que estamos buscando. Entonces vamos a derretir un poco más. Ok, ya derretimos el resto de nuestra base. Como les digo, no quiero mezclar por completo el color del carbón. Quiero que quede así como algunas partes grises, blancas, negras. Voy a rociar un poquito de alcohol sobre la base que ya habíamos puesto en nuestro jabón. Y bueno, voy a terminar de rellenar de esta manera. Y tarán, le falta todavía. Le falta. Hice muy mal mi cálculo esta vez. Es que la verdad este molde nunca lo había utilizado. Era nuevo. Y no se me ocurrió pues medir antes. Rellenarlo. A veces lo relleno con un poquito de agua. Y lo peso para calcular más o menos, tener un estimado de con cuántos gramos se me va a llenar mi molde. Pero bueno, esta vez no lo hice así. Me quise ir como directo calculando más o menos con cuánto se llenará. Y la verdad es que está engañoso, ¿eh? Como tiene el hueco en medio, yo pensé que sí se iba a llenar con menos jabón. Pero vean que sí está engañoso este molde. Vamos a derretir más. Ok, bueno, aquí está ya lo que derretí de más. Le voy a poner más aroma a esta base extra. Otras 10 gotitas para que quede bien aromático. Aquí sí pues voy a tener que mezclar bien. Ya se me hizo esta base como gris. Vamos a ponerle otro poquito de carbón. Pues para que siga teniendo este como efectito. Mezclamos sin mezclar por completo igualmente. Tratando de conservar el diseño que queríamos para este jabón. Y bueno, volvemos otra vez a rociar alcohol para que quede uniforme nuestro jabón. Como ya lo estamos haciendo prácticamente por capas, aunque no era la intención. Pues bueno, para que no nos queden separadas las capas. Y parece que ahora sí por fin la tercera fue la vencida. Ahora sí le atiné. Al final voy a pesar el jabón para ver realmente cuánto le cupo a este molde. Para ver realmente en una próxima ocasión cuánto voy a necesitar de glicerina. Y bueno, pues ya nada más vamos a esperar a que se enfríe para que lo podamos desmoldar. Y veamos el resultado. Muy bien, pues ya pasó un buen rato. Y nuestro jabón de macetita ya está listo para salir del molde. Lo vamos a sacar con cuidado. Y vean, sí quedó este efecto como marmoleado que le quería dar. Al no permitir que se mezclara por completo la base de jabón con el carbón. Vean, quedaron estas partecitas como blancas, algunas grises, algunos puntitos negros. Entonces bueno, esa era la idea. Así quedó nuestra macetita. Y vamos a descifrar el misterio. Vamos a pesarla, a ver realmente cuánto jabón necesitábamos para llenar el molde. La voy a poner acá. Y ándale, son 149.7. Pues ya, 150 gramos prácticamente. O sea que le calculé súper mal porque yo dije, ah, pues unos 60. La verdad es que yo vi el molde, lo vi así chiquito. Dije, cabe en mi mano, está chiquito. Tiene el hueco en medio. Solo es la orilla, pero está engañoso, ¿eh? Está engañoso este molde. Vean, 150 gramos. La verdad es que es un jabón, pues sí, bastante grande. Bastante grande. Y pues bueno, para terminar el diseño de este jaboncito, lo que vamos a hacer, pues lo voy a rellenar con un poquito de sal de mar, como para darle el efecto de como si tuviera una plantita. Entonces le voy a poner aquí un poco de sal de grano grueso. Esta pues es sal así normal. Tú le podrías poner también un poco de sal ya preparada, aromática. A lo mejor la pintas de colores tu sal. Ya son como sales de baño como tal. Las puedes poner así y ya sería como un kit de regalo, ¿no? El jabón más las sales de baño y ya va todo así puesto como en este diseño de macetita. Y bueno, ya una vez que lo tengo así, pues por último yo tengo por aquí un intento de suculenta. Esta es una suculenta que hice con jabón moldeable. Como es jabón moldeable se ven un poquito los detalles porque es con ese tipo de jabón que es como una masita. Si tú quieres aprender a hacer este jabón moldeable, aquí en el canal de YouTube tenemos un video donde muestro paso a paso cómo tú misma puedes hacer tu plastijabón o jabón moldeable para crear figuritas de este tipo. Bueno, esta yo la hice así de color verde. Después a lo mejor les subo algunos videítos de cómo hacer estas figuritas moldeables. Si a ti te gustaría ver cómo puedes hacer estas figuras, pues déjamelo en los comentarios. Y pues bueno, ya nada más la pongo ahí encima como para que decore nuestra macetita de jabón. Y pues mira, así nos queda. Cuéntame qué te pareció. También tú aquí encima pues podrías poner igualmente una suculenta, una flor o lo que sea hecha pues con algún molde también de silicón. Ya nada más la pones ahí y listo, ¿sale? Pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, pues déjame un comentario, dale like al video. No olvides suscribirte y no olvides también seguirme en la página de Facebook Bioarmonía Corporal. Recuerda que si tú quieres adquirir tus insumos conmigo, si estás dentro de la República Mexicana, tenemos envíos a toda la República Mexicana y puedo hacerte llegar tus micas, tus insumos en polvo, tus aceites esenciales, todo lo que tú necesites para elaborar los jabones que has visto aquí en el canal. Bueno, pues contáctame, mándame un mensaje a la página de Facebook Bioarmonía Corporal para que podamos cotizar tu envío y tu paquete, ¿sale? Muchísimas gracias por seguir el canal, ya somos más de 70 mil seguidores, esperamos pronto llegar a los 100 mil, así que no te vayas sin antes suscribirte. Gracias, nos vemos en el siguiente video.